Luego cruzan las líneas pintadas, esa es cuando es la infracción, cuando cruzan, cuando usan el carril para avanzar pasando el tráfico que está parado y luego cruzan las líneas blancas, es cuando se pone la infracción. Pasa mucho y también en la Peachtree Industrial que está para allá, hay otras, allá se pone mucho tráfico y hacen lo mismo, pero allí eso usan la línea del carril de emergencia. Como ese carro, es lo que te estoy explicando, en veces hay gente que se mete antes de la entrada, pero no tan obvio como cuando se meten más alejado de la entrada, y por eso como ese carro lo hizo, pero lo hizo ya casi, como ese carro, esa aven, esa aven, ve a donde entró, entró desde atrás y se cruzó, ahí, ahí como no va a haber una parada, ahí va a ser parada. 1.48, va a ser el 1037. 1.48. Va a ser 1037, Buford Highway, Mitchell Road, it's going to be a Silver Dodge Caravan, Georgia 1028 of Papa, correction, Bravo Sierra Echo 6967, BSE 6967, final stop is the Chevron. Hey, good afternoon ma'am Hey, I'm Officer Janes with Norcross Hey, the reason I'm pulling you over is because when you came into the turn lane You went over those painted lines and when you enter you got to enter into that business and you came over and drove over those white lines okay and that's the reason i'm pulling you over is there any reason why you pulled over or you did that you speak Spanish yes well you understand why you stopped me very far to do it yes because when in the entrance in the car where you put it was for the entrance of that business it is for the center of North Cross that is there and this is put it before the entrance of the Mitchell Road and crossed the lines painted the lines painted it means that you can't put it there okay but I'm going to check if you don't have any kind of warnings that you already told me that you can't do that I'm going to give you a warning okay then give me a second okay 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 señores este como le digo nomas le voy a dar warning un aviso no no hay ningún tipo de de corte ni ninguna fianza tampoco ok pero si se mete en ese carril tiene que dar la vuelta completa hacia adentro del negocio el carril este no empieza a estar pasando esa entrada ok gracias a usted usted entendió por qué la detuvo el oficial y que usted está consciente de que le pasó eso y bueno cómo se siente ahora saber de que pues no hubo multa ni ninguna otra consecuencia legal y qué va a pasar en adelante cuando usted transite por evitar evitar ya no hacerlo más porque la próxima semana a dar tique quiero evitar el tique cómo se llama usted gracias su apellido gracias señora doris muy amable pero como le digo hay gente que se mete pero no es tan obvio lo que la infracción lo más obvio es cuando se cuando entran hace más al sur de la entrada y siguen todo ese ese es el carril y luego cruzan las las líneas pintadas ahí se metió una troca una vez blanca pero no sé si se va a meter al central o va a cruzar la línea ese también se cruzó sobre las líneas blancas pero no fue tan obvio que entró hacia el sur de la entrada si oye aquí hay buena vista hasta ahí en donde está esa ven ahí empieza la entrada para este carril mucha gente se mete al carril anterior que es el carril que está allá es para el negocio que está ahí como digo con esa esa camioneta que va a leer la gudώνada a desarrollar el Entró antes del carril Pero ya estaba El carro negro Que viene atrás Porque lo vi que entró ahí Y no se metió El carro negro Hizo lo mismo 1-4-8, va a ser 10-37 1-4-8 10-37, Beaufort Highway and Mitchell Road It's going to be a Black Infinity Georgia 10-28, Papa Yankee Foxtrot 2704 PYF 2704 1-4-8, 10-37 1-4-8, ready? Final stop is going to be at 3-8-0, Mitchell Road 3-8-0, Mitchell Road 1-4-8 Good afternoon, sir I'm Officer Yanez with Norcross ¿No habla inglés? No Buenos días, soy oficial Yanez Este, de la partida de Norcross Ok, y la razón que lo paré Es porque cuando entró ahí En la vuelta La mano derecha Entró en el carril Para entrar al negocio Antes de la entrada Para la Mitchell Road Estoy de acuerdo con eso Si? Ok, y por eso es la parada Yo sé que no tiene nada que ver Pero el auto blanco Si, la cosa es que Cuando yo vi el coche blanco No vi cuando entró el carril Yo vi completo que usted Entró al carril Antes de la entrada El coche blanco Que entró en frente de usted Yo no vi a donde entró Pero usted lo vi claramente Que entró en frente Y antes de la entrada Del carril de usted Este, ¿tiene licencia? De México De México Este, ¿tiene alguien que Que pueda venir Que tenga una licencia? Por el carro Por el carro ¿Y en cuánto tiempo se toma? Por venir porque yo vivo aquí En la 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 Deme su Su identificación Y márquele a alguien Que pueda venir Pero Que no se tarde Más de 15 minutos Si se tarda Más de 15 minutos Voy a tener que hacer Lo que Que tenga que hacer ¿Ok? Mi Mi pasaporte Está En la De los taxis Y ahora Tengo Este Es la Estrícula De San Y este Ok Este Como le digo Llámele a alguien Que tenga una licencia Válida No tiene que ser Licencia de Georgia Pero que Que sea válida ¿Ok? Y que venga por usted Si viene La cosa es que Son las Son las 4 con 45 Si llegan Antes de las 5 Le voy a dar Dos tickets Nomás Por cruzarse De esas Líneas Blancas Y por andar Manejando Sin licencia Pero Y no lo voy a llevar A la cárcel Pero si se Tardan más De eso Voy a tener Que llevarlo A la cárcel Y llevarme El carro También Ok ¿Está de acuerdo? Ok Deme un segundo ¿Ok? ¿Ok? No, no, no. Muy bien usted, lo que pasa es que me paró la policía y tienen que venir por mi, por el carro, estoy aquí dentro de la noche. La policía tiene que venir antes de 15 minutos, porque si no me van a ayudar a mi también, me van a buscar. Si, si va a venir, como cuando tiempo se va a tomar? Ah, policía, así como dicen ellos. Disculpe, ya te las quiero empezar. Gracias. Este, es la dirección correcta de usted? Ah, lo que pasa es que me acabo de mudar. Ok, y a cual es la dirección de usted? Es 52, por favor. 52? 52, 47. 52, 47. Price. Cuál? Price. Price o Price? Price. Precio? No. R, A, I, S. La que está aquí adelante. Alcina? No. En la railway? Y no hay nadie que vive ahí? Que pueda venir? Sí, ya vienen para acá. Lo que pasa es que mi mujer tampoco no tiene... Número de teléfono para, para ti? ¿Le puedo dar el mío? Sí, el de usted. 704. 704? 6, no, sí, perdón, 762. 762? Ajá. 674. 674. 674. Cuatro. Cuatro qué? 6. Seis? Ok. Si viene, pues si viene de la Railways, está ahí a cinco minutos de aquí. Y de ahí va a venir? No estoy seguro si de ahí, porque parece que andaba trabajando. Pero iba a venir otra persona, iban a venir dos personas. Pero si va a tener licencia válida? Sí, sí. Ok. Entonces me das un segundo y si llegan ellos, como les digo, es que la cosa es que no puedo estar acá tanto tiempo afuera, ok? Entonces este, voy a esperar yo en el coche, si no llegan en el tiempo que les di, voy a llamar a una grúa, ok? Y luego la grúa se va a llevar el coche, ok? Entonces denme un segundo, ahí trate de llamarle a alguien que tenga licencia que pueda llegar como en unos 15, 15, 20 minutos, ok? Entonces denme un segundo. ¿Perdón? Sí. Seguido hago eso. Ya me tocaba poner planta 5, 15 minutos. ¿Ya lo había hecho antes? Sí. ¿Y qué piensas? A ver, de que existe el riesgo de que lo detengan. ¿De dónde viene? De aquí. ¿De trabajar? Sí. Ahora hay trabajo, sí. Obviamente, las leyes son que no pueden pasar por ahí, pero no pueden pasar por ahí. ¿Cómo se llama usted? José Ortiz. ¿Perdón? José Ortiz. José Ortiz. José Ortiz. José Ortiz. No OP. No... No, no... Yeah... No, no... No, no... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es por eso, por cruzarte sobre la línea esa Que este Es para la entrada del negocio Y el segundo ticket es por Andar manejando su licencia ¿Ok? Y en el estado De Georgia se necesita que traigas una licencia No tiene que ser licencia De Georgia, pero tiene que ser licencia válida ¿Ok? Básicamente por eso fue la parada Este, voy a necesitar La firma tuya en Esta línea amarilla Y en esta línea amarilla Como te digo, nomás son dos tickets ¿Tienes que te acorde? Sí, tienes que presentarte a la corte por no traer licencia El día de la corte va a ser el 4 de Agosto a las 9 de la mañana La dirección está aquí Este, la 65 Lawrenceville Street Este número que te Ahí que te marqué Puedes llamarle a ese número Y te pueden decir cuántos son los tickets Para saber cuánto llevar Pero te tienes que presentar a la corte ¿Ok? Tengo que llamar a este número Si quieres enterarte De cuánto es los tickets Pero te tienes que presentar Eso los tengo que pagar en la corte Puedes pagarlo en la corte O puedes pagarlos antes Pero te tienes que presentar a la corte Si no te presentas a la corte Te van a poner una orden de arresto En tu nombre ¿Ok? ¿Tienes alguna pregunta para mí? No Como te digo Son dos tickets no más Pero te tienes que presentar a la corte Si no te presentas Te van a poner orden de arresto Sobre tu nombre ¿Ok? Eso no es tuya Y esto es justo aquí ¿Ok? Este experiment va a caer Y voy a caer aquí ¿Ok? Eso suena bien ¿Sí? ¿Están libres de irse? ¿Ok? Feliz No, no triste Porque pues Está correcto lo que dice Simplemente que Me corrompí la ley Y tengo que pagar ¿Y tienes dos tickets ahora en tu poder? Sí Lamentablemente sí ¿Y qué vas a hacer con esos tickets Y la corte? No hay que pagar Hay que asistir Hay que ser responsables ¿Y te vas a volver a cruzar ahí La línea que... No hay que pagar no